y le vamos a dar la bienvenida inmediatamente al ingeniero Leonidas Isa Salazar, él es presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, con él vamos a hablar sobre el análisis de la situación política del Ecuador. Ingeniero, primero le consulto si me escucha. Buenos días. Buenos días, le escucho perfecto. Gracias. Por supuesto, ingeniero Isa, los tiempos, ¿ah? Hemos estado contactando por todos lados, pero bueno, ya salió la entrevista, ahora sí lo tenemos al ingeniero Leonidas Isa. Ingeniero, bueno, después de todo lo que ha pasado, sabemos que ustedes están en diálogo con el tema de de Pachacuti, ¿cómo está la situación ese diálogo, cómo marcha? Bueno, es un un una coyuntura donde donde hemos privilegiado el tema de la unidad, el tema de la de la unidad del movimiento indígena, como es la Conay, el movimiento Pachacuti. Efectivamente, ha habido un un proceso que realmente no estaba bien encaminado por parte de los dirigentes, un proceso que debemos superarla todos y llamar a la a la a esta gran unidad. Hay un acuerdo del día último, viernes dos de octubre, no por la decisión del compañero Jaime, más bien el compañero Jaime respetuoso a todos los procesos colectivos, hay un documento donde firman los dirigentes nacionales, las regionales, el compañero coordinador del movimiento Pachacuti, y lógicamente con las decisiones de las bases que encabece el compañero Jaime Vargas. Es el último día, esperamos que esto, el compañero Salvador, que también es miembro de la Conaye, sepa respetar esta decisión y no quede de pronto privilegiando su decisión individual, lógicamente dentro de la provincia que haya llevado respetuosamente, pero aquí necesitamos una unidad, no solo con una provincia, sino realmente con todas las estructuras de la Conaye. Entonces, estamos en ese escenario, a superarlo y a seguir trabajando realmente por sostener el proyecto político del movimiento indígena, que en este caso la ofrecemos al resto de la sociedad ecuatoriana, donde creemos que nuestros problemas comunes debemos juntarnos para ir resolviendo. En esta vez, dentro de la estrategia electoral, lógicamente, pero nunca podemos quedar únicamente en estos procesos electorales, sino realmente hacer los esfuerzos, que eso sea sostenido por las estructuras organizativas, y si hay condiciones de lucha, pues también las sostenemos en ese escenario. Si hay acuerdos, ingeniero, y eso se da el día de hoy, ¿quiere decir que ustedes van a salir con el candidato Yacu Pérez a recorridos? Efectivamente, por eso decimos que no es una cuestión individual, es una decisión colectiva, hay un proyecto político colectivo, y de hecho, si hay ese respeto a nivel nacional, en este caso sobre este acuerdo que está firmado, lógicamente, ahí haremos prácticamente todo lo, superaremos, digamos, toda esta etapa, y avanzaremos en este trabajo coordinado. Correcto. Vamos a otro tema, ingeniero. Un año después de la, de las protestas del mes de octubre, que ustedes fueron los que salieron a la lucha y salieron a las calles, donde murieron once personas, más de mil personas heridas, el gobierno ha cumplido con esos acuerdos, o ha incumplido con esos acuerdos que ustedes, a los acuerdos que llegaron justamente en esa reunión que fue a través de Caena Nacional. En absoluto, creemos que el gobierno nacional, después del levantamiento de octubre, que firmó la derogatoria del decreto 883, con el compromiso de no topar únicamente la política de subsidios, sino analizar, debatir y concluir, sobre todo, con todos los actores económicos, sociales de este país, para que no quedemos discutiendo un decreto, sino mirar el problema estructural de lo que significa el modelo económico implementado en el Ecuador. Más bien el gobierno nacional, aprovechado de la pandemia, para lógicamente eliminar, en este caso, la política de subsidio, y que ha establecido el mecanismo de bandas, que están incrementando entre el 5% mensual. Eso significa que en un año, un poco más, estarían eliminando el 100%. Y en este momento también hay el decreto 1158, donde pretenden eliminar, o dejar, mejor dicho, a libre albedrillo al mercado, para que haya importación de gas de uso doméstico. Eso es lo que están haciendo los mecanismos, es eliminar los subsidios. Pero además de eso, también están pretendiendo imponer un impuesto, en este caso, a los precios de los combustibles. Todos estos temas, realmente el gobierno nacional no ha aprendido la lección del levantamiento de octubre, cuando hemos dicho, estas decisiones mayores que tienen que ver con el bolsillo de todos los ecuatorianos, debe ser discutida en el tiempo necesario para que haya un acuerdo social en el Ecuador. Si es que viene por imposición, por la imposición del FMI, las cartas de intención que dicen que solo es recomendación, pero realmente son control político de los países, lógicamente va a tener que enfrentar otro proceso de lucha en el Ecuador, porque no estamos dispuestos a seguir cargando con todo el peso de esta crisis únicamente los trabajadores. Aquí debemos hacer cargo de esta crisis absolutamente todos, porque si no, de la pandemia también hemos aprovechado y sacamos una ley de apoyo humanitario. ¿Qué tiene de amor? Humanitario realmente. Si analizamos esta ley, lo que realmente está haciendo es permitiendo la flexibilización laboral. También, otros mecanismos que han garantizado para las grandes privatizaciones, se permite, en este caso, hemos eliminado como país en el impuesto a la salida de capitales, los que generan riqueza aquí, los trabajadores, que permiten llevar a través de los empresarios, están sacando la plata fuera. Entonces, es un escenario que incluso puede dejar jodido el tema de la dolarización en este país. Todos esos temas mayores deben ser decididas con el pueblo ecuatoriano. El voto no es un voto en blanco, no es un cheque en blanco, sino es la posibilidad de que gobiernen, pero con decisión de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Además de eso, tenemos una, una coyuntura política donde han perdido la mayoría de las autoridades, no solo ejecutivas, sino de los cinco poderes del Estado, han perdido, han perdido legitimidad, que no gozan más allá del diez, quince por ciento, todas las instituciones del Estado. Así que estamos en esa coyuntura y nuestra propuesta, seguir luchando realmente para que los cambios sean para la mayoría de los ecuatorianos, no de punto para grupos privilegiados. Ingeniero Isa, bueno, un año después de las protestas, justamente el día de ayer se anunció que el Fondo Monetario Internacional hace recomendaciones al país que tiene que subir el IVA del doce al quince por ciento, que tiene que eliminar el la devolución del IVA a las personas de la tercera edad, que tiene que cobrarse el IVA a las universidades. Un año después, de esta manera se celebra este este evento, que no es de celebración, sino de recordar lo que ocurrió, porque murieron más de once, murieron once personas, y más de mil, más de mil personas heridas. Así es, por eso el recordar octubre no es recordar únicamente por el evento suscitado de un año, sino el recordar realmente es el compromiso de seguir luchando. Si el gobierno nacional, las autoridades, no han aprendido la lección de por qué se sucede, por qué sucedió, y los niveles de violencia que incrementaron para aplacar la decisión del pueblo ecuatoriano, pues de la misma manera tendrán en las calles, ténganlo por seguro, porque ninguna decisión política y económica va a pasar por imposición del gobierno o del Fondo Monetario Internacional. Cualquier decisión soberana que debamos llegar, y hemos dicho nosotros, predispuestos, la crisis la cargamos todos, pero no pueden trasladar únicamente a los sectores populares. Por eso nos sorprende realmente que el gobierno nacional, en esta supuesta carta de recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, lo que aceptan es allanados, agachados la cabeza, como si no tuvieran soberanía. Por eso le decimos una vez más nuestro compromiso de lucha, por eso invitamos el día nueve y diez de octubre, que vamos a hacer un año de recordar y nuestra reafirmación de la lucha para enfrentar en las calles sobre el escenario que venga en adelante. Correcto. Ahora vamos a otro tema, un poco más atrás. En marzo el gobierno pagó parte de la deuda a los tenedores de los bonos, pero Ecuador o el país estaba al borde del precipicio y se priorizó el pago de la deuda cuando los hospitales no tenían insumos, dicho por la propia ministra saliente, la señora Catalina Andramuño, que cuando hizo su carta de renuncia se lo dijo al gobierno, ya como no tenía ningún compromiso, se lo dijo. ¿Cómo ve usted el manejo de todo el tema de la crisis sanitaria en el país por parte del presidente Moreno? Lo que ha demostrado realmente, no solo en octubre, ni solamente en la pandemia, sino cuando empezó esta posibilidad de diálogo en el Ecuador, el diálogo es para resolver problemas. Y en ese proceso nosotros ya habíamos avisado hace dos años atrás, si hay un acuerdo con las multilaterales, se debe justificar como país, que no estamos en condiciones de pagarla y hay que renegociarla, mínimo cinco o diez años, que en este hace rato aprovecharon de la pandemia para hacer esta situación, pero esto se debía hacer hace mucho tiempo. Por eso nosotros en el mes de marzo habíamos dicho, ¿cómo es que una situación que ya habíamos avisorado dos años atrás, cuando estaban regalando, en este caso, las deudas a los grandes grupos económicos, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que firmaron, los procesos de privatización, cuando ya avisoramos aquello, resulta que después de dos años dicen, ¿saben qué? Vamos a priorizar el pago de la deuda externa porque con eso nos va a permitir traer más capitales y supuestamente con ello están en este momento cogiendo, digamos, no es cierto, estos seis mil quinientos millones de dólares. Pero en ese momento, en marzo, no se debía haber hecho esto. En términos técnicos se debería haber justificado, incluso en los plazos perentorios que tienen estas instituciones, en un mes se puede justificar que no tenemos condiciones económicas para pagarla. Y con esa justificación, lógicamente, se podría tener... Además, perdón que le interrumpa, perdón que le interrumpa, además había este, del mismo, de las mismas, de los mismos organismos internacionales que prestan dinero, había una moratoria por lo producto de la pandemia, yo no sé por qué el gobierno pagó prácticamente puntual o un poco adelantado. Así es, por eso habíamos dicho, incluso las mismas multilaterales dijeron los países que han profundizado la crisis en cualquier parte del mundo, estaban llamando, en este caso, a la renegociación. ¿Cómo es que hay los, en este caso, los sujetos que entregaron el crédito, no es cierto, están invitando a negociar y estos derrugados van a pagar la plata? No entendemos. Cuando esos trescientos veinticuatro millones que oficialmente se conoció, porque hay muchos, muchos más millones de dólares que pagaron a escondidas, se debía priorizar el tema de la salud. No lo hicieron. Hay un sistema de salud hasta ahora que se ha devastado, ha habido una política irresponsable sobre el manejo de la salud en este, en todo esta, en toda esta pandemia. Por eso creemos que una de las políticas centrales que no puede estar en discusión debe ser, en este caso, los presupuestos dirigidos a la educación. No podemos aceptar que en este momento, cuando vemos que las universidades no han permitido una política de ingreso a las universidades, no ha permitido a más de setecientos mil jóvenes ingresar a las universidades. Resulta que ahora las universidades deben pagar, en este caso, el IVA. ¿Será que eso va a permitir recostar los presupuestos más para la educación? Entonces, una de las políticas del Estado, el tema del presupuesto de la educación no puede ser tocada. El presupuesto de la salud no puede ser tocada. El presupuesto para sostener la producción nacional no puede ser tocada. Debe ser más bien impulsada para sostener todos estos temas. Porque teniendo educación, podemos con la juventud, ¿no es cierto?, capacitada en ciencia, en tecnología, se puede ir realmente resolviendo los problemas reales de la sociedad. Entonces, creemos que ahora el gobierno nacional intenta realmente parchar sobre parchar sobre la política general de este país, finalmente, para acabar su periodo. Pero esta política van a trasladar a los próximos gobiernos que, lógicamente, la crisis la van a seguir cargando a los sectores populares, principalmente. Cuando usted habla del tema de las universidades, este, ingeniero, estamos justamente en este momento, creo que muchos profesores de la Universidad Central son setecientos cincuenta docentes que se quedan en este mes de octubre, se quedan sin trabajo, y no son los setecientos cincuenta de la Universidad Central, son casi veinte mil personas o profesores contratados que tienen que ir a la desocupación porque, prácticamente, con ese recorte que les ha hecho el gobierno de cien millones de dólares, tienen que ser despedidos, no por culpa de los rectores, sino porque el Estado les está recortando el presupuesto. ¿Qué hacer? Muchas carreras que recién empiezan, que tienen diez o quince docentes con nombramiento, prácticamente van a desaparecer, porque no tienen una plantilla docente. Nuestra solidaridad con nuestros hermanos trabajadores, sean profesores, académicos, cientistas, todos, pero también hay que entender, en este país, en esta pandemia aproximadamente, se sabe, no se sabe a ciencia cierta, quedarían aproximadamente unas setecientas mil personas fuera de los puestos de trabajo, sean en empresas privadas o sean en el sector público, realmente no se ha priorizado. La pregunta es, debe ser para las autoridades, estos setecientos mil ecuatorianos que quedan sin trabajo, ellos comen o no comen, todos comemos, y esa comida, ¿a quiénes estamos comprando? Para que vean que no es simplemente despedir, el despedir también es afectar a las unidades productivas donde están comprando para el consumo, entonces es un problema integral, deben entender, si los docentes, los profesores que tenían su sueldo y hacían las compras, en este caso, cualquier, de cualquier actividad económica, lógicamente también estamos afectando esas actividades económicas, a esas fuentes de, en este caso, estas pequeñas empresas, digamos, no es cierto, pero debe entender el gobierno nacional que no es simplemente dejar de pagar, sino ese dejar de pagar también afecta en el sistema económico en este país, por ello nosotros creemos que debemos juntarnos, ahora mismo estamos tendiendo condiciones realmente objetivas para volver a reanimar la lucha en este país, la pandemia no ha pasado, pero sin embargo el gobierno nacional que haya utilizado esto para imponer una política que no dejamos pasar en el levantamiento de octubre, pues creemos que tenemos que volver a articular con los sectores populares, sectores sociales, organizados, no organizados de este país, porque estamos cansados de seguir cargando sobre nuestros hombros únicamente esta crisis que han generado por sí mismo ellos en los últimos años. Voy con otra pregunta sobre el tema de la pandemia. En los hospitales, bueno, se repartieron hospitales, pero el gobierno dice que ellos no han repartido hospitales. ¿Quién repartió los hospitales? La señora María Paula Romo, ministra del interior, dice que los hospitales nunca los repartieron ellos. O sea, las personas que tuvieron el manejo de la compra de insumos médicos dentro de los hospitales, fueron puestas por quién? ¿Cuál es el criterio del ingeniero Leonidas Isa de todo lo que ha pasado en este país de este tema de la pandemia? En plena pandemia, una de las, una de las pandemias más dolorosas que en el tema de la salud, es la pandemia de la corrupción. Esto hay que mirar objetivamente en los dos sectores. En el sector público, como vemos, la distribución de los hospitales, que nadie se quiere hacer cargo ahora, más bien ha puesto en la coyuntura, analizar la violencia del levantamiento de octubre, cuando quieren poner la costina de humo para hacerse cargo de las decisiones políticas que tomaron frente a todos los hospitales en el país. Segundo, las empresas privadas, ¿cómo es posible que en un país que estamos padeciendo fallecidos, se haya permitido los sobreprecios, se haya permitido las especulaciones? Por eso creemos que hay un entramado entre las autoridades que permitieron aquello y en este caso las empresas que se beneficiarían de aquello. Nosotros decíamos, en plena pandemia, ¿cómo podemos parar aquello? Los que están involucrados en actos de corrupción en la compra y venta del medicamento, pero también acordarán, en muchas veces fueron medicamentos donados que algunos estaban intermediando en compra y venta. ¿Cómo se debía hacer? Establecer por orden, en este caso, por decreto de este país, establecer los precios que permitan recaudar los costos de producción, permitan tener un margen de utilidad, y de ahí nadie más dispare con especulación. Empresas que amistecen, sobrepasando de este rango, lógicamente declare, en este caso, de manejo público. Solo ahí las empresas no hubieran entrado a estos grandes negociados. ¿Saben por qué no hicieron aquello? Porque las autoridades están involucradas en que esos escenarios se hayan dado. Por eso exigimos, si nada tienen que ver en estas decisiones, entonces demuestren hasta la sociedad que el pueblo ecuatoriano necesita saberla. Por eso exigimos la independencia de la justicia en este país, para que no sea para perseguir políticamente a unos, y sea para garantizar estos actos de corrupción a otros. Por eso debe haber una independencia, y exigimos del pueblo ecuatoriano que esto no puede quedar en el olvido, todo el manejo de la crisis de la salud que han hecho con la entrega de medicamentos, de entrega de hospitales, y que de por medio ha pasado actos de corrupción realmente incalculables para todo el pueblo ecuatoriano. ¿Usted no cree que la señora María Paula Romo sea vinculada al caso de los hospitales? Debería serlo. Nosotros al menos habíamos dicho, oiga, si los cercanos a ella están manifestando, incluso hay pruebas que los señores podrían darlo, por favor, para que eso no quede en duda, generen condiciones de investigación, y vamos hasta las últimas consecuencias, y nosotros creemos que sí están involucrados estas autoridades. Vamos con otro tema, ingeniero, con usted hay que hablar tanto, porque hay muchísimas preguntas. A ver, me gustaría escucharlo sobre el tema de la venta de la refinería en Esmeraldas, de acuerdo al gobierno, es una concesión por 20 años. El tema de las hidroeléctricas, el CNT, el Banco del Pacífico que tiene, se intenta poner un sigilo por 15 años, no sabemos por qué. Me gustaría escuchar el criterio del dirigente indígena Leonidas Isa, de todo esto que el gobierno está anunciando en los próximos días, ya creo que se va a hacer la venta de la refinería en Esmeraldas, y me sorprende que muchos medios, muchos medios de comunicación también, este, le hagan la venia a lo que está pasando con este, estas ventas de los bienes del Estado, este, ingeniero Isa. Nuestra vocería, nuestra postura, la hemos dicho clara, no pueden ahora, de esta crisis aprovechando, privatizar los bienes del pueblo ecuatoriano, el CNT, el Banco del Pacífico, la refinería, las centrales hidroeléctricas, si bien es cierto, ¿dónde salieron esos recursos para que se haya construido? Muchas veces de los impuestos de los ecuatorianos, de las remesas de nuestros hermanos migrantes, y en las últimas décadas, en explotación de nuestros territorios, ya sea petróleo o sea minería. Con esa plata se han construido esas empresas públicas. En consecuencia, cada ecuatoriano debemos manifestar, no se puede permitir la privatización de los sectores estratégicos públicos que pertenece a cada ecuatoriano. Ahora, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, hemos dicho en el Banco del Pacífico, ¿por qué no se puede repotenciar, y en este caso sea una competencia frente al sistema financiero privado? Pero aquí ¿saben qué estamos haciendo? Garantizamos políticas, acuerdos, para que el sistema financiero privado tenga, en este caso, su competencia, y bajemos las condiciones para una institución pública, y lógicamente luego vendan a precio de gallina muerta. O sea, lo que están haciendo realmente es desastroso. Con eso, con la venta de estos bienes del pueblo, no se va a resolver la crisis. Más bien hay que repotenciarla. Si es que van al campo privado, van a hacer funcionar el negocio. ¿Y por qué no se hace funcionar desde esta idea de una empresa pública para que genere también recursos económicos? No aceptamos de verdad que ahora se hayan devaluado estas empresas públicas para ser vendidas seguramente, o a los mismos grupos económicos o a las nacionales, pero a qué precio? A precios devaluados, a precios de gallina muerta. Por ello, nuestra postura es, no se puede permitir, hay dos formas de privatización. La que en este momento el gobierno nacional está haciendo es privatización a nivel administrativo. Pero después de 15, 20 años, ¿saben qué va a pasar? Todos los bienes, esto prácticamente va a estar ya privatizado, que no será ya del pueblo ecuatoriano. Por eso creemos que ahora más que nunca debemos luchar juntos, porque esos bienes muchas veces han sido cargado con nuestros impuestos que han sido recaudados, con nuestras actividades económicas, que nunca el pueblo, en este caso las autoridades del Estado ni siquiera fijan políticas para sostener estas actividades económicas. Pero los impuestos pagamos todos los días. Por supuesto. Ingeniero, ¿quién manda en este gobierno? Bueno, está claro, son en este caso los grupos económicos, los partidos políticos de la derecha y la imposición del Fondo Monetario Internacional. No hay autonomía. Si realmente salieran de ese límite, lógicamente tendría la posibilidad de convocar a los diferentes sectores sociales, económicos, políticos de este país, para sobre eso hacer un acuerdo, un pacto social de gobernabilidad. Pero no la hay. Hay una imposición. Si miramos después de octubre, prácticamente hay una política privatizada en este país, donde los que deciden son este grupo concentrado de los grandes grupos de costos, estos grupos políticos que están alrededor de sostener esta idea de la política de la derecha, y lógicamente, supuestamente, en términos democráticos, les llaman, son recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Cuando eso está absolutamente visible. Y esa política, lógicamente, conchapones sobre las decisiones de la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿De qué ideología será el próximo gobierno? Bueno, hay que mirar, realmente, hay que esperar aún todavía, en este momento se ha visto una coyuntura de disputa con más de quince candidatos, están entre estas tres posibilidades, los tres candidatos, digamos, que tendrían más posibilidades, la derecha, el correísmo, el movimiento indígena por ahora, hay que hacer una valoración objetiva en adelante, cuáles son los temas que realmente puede unificar al campo popular, y no quedar disputando únicamente en el campo electoral. De verdad, cualquiera que llegue, tienen que llegar, pero a gobernar con decisión del pueblo ecuatoriano. No se va a aceptar, de pronto, lo que siempre han dicho, nos ganamos elecciones y vamos a imponer. No aquello. Simplemente se tiene que garantizar un pacto nacional, una articulación con la sociedad ecuatoriana, sobre un programa de gobierno, sobre aquello, los gobiernos tendrán que entender. Así que esperamos todavía aún analizar, hay votos todavía de la población que están indecisas, hay en este caso sectores que aún todavía necesitamos conocer de las propuestas, y en este caso, el movimiento indígena ha ofrecido un proyecto político a las cuales no aducir, no atribuimos únicamente a los candidatos de manera individual, sino realmente conducir a poder transformar este país. ¿En qué lugar de las encuestas se encuentra el movimiento Pachacuti? Bueno, ahora hay de las encuestas que no son creíbles, ¿no? Y muchas veces nos remiten a la realidad. Por ello, preferiría más bien en los próximos días, ya viendo cómo va avanzando la valoración, hacer un promedio entre cinco, cuatro encuestadoras, cuatro operadoras, para a partir de ello tener realmente un criterio objetivo. Mientras tanto, yo podría decir que estamos dentro de las posibilidades más cercanas a nivel nacional. En una probable segunda vuelta, ingeniero, en caso de que llegase a pasar a la segunda vuelta el candidato Lazo y el candidato del correísmo, ¿por qué candidatos se irían ustedes? ¿Dejarían el voto libre o respaldarían a un candidato? Bueno, estas son decisiones mayores que no corresponde a la basaría individual. El escenario que se presente, yo ya había adelantado este escenario también. ¿Qué va a ser el movimiento indígena si es que pasa el Lazo con el correísmo? ¿Qué va a ser el movimiento indígena si pasamos nosotros con el correísmo? ¿Qué va a ser el movimiento indígena si es que pasa, en este caso no es cierto, sería el candidato de la derecha con el movimiento indígena? ¿Qué va a ser los otros sectores? Entonces, sobre esos escenarios hay que ir configurando una estrategia para que de manera unida, unitaria, podamos definir, en este caso, en ese escenario. Así que por ahora, más bien, yo prefiero que podamos sostener, podamos compartir el proyecto político del movimiento indígena y sobre aquello invitar a los ciudadanos. Y si en ese proceso hay la posibilidad de acordar un proyecto político con las, con todos los sectores sociales organizados, no organizados, sectores políticos, movimientos políticos, tendremos que hacer los esfuerzos en este país para realmente enfrentar todos de manera unitaria. Ingeniero, la última pregunta. Después de un año que el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, le dijo a los indígenas que se queden en el páramo y ahora, justamente, que están en alianza con el movimiento Creo, ¿cómo está la aceptación de esta candidatura en el sector de la sierra? Más que todo en el sector donde están los indígenas. Realmente, el levantamiento de octubre nos dejó muchas lecciones. El racismo campante, el racismo duro y el racismo blando, pero también este, el patear el tablero político, que ahora andan haciendo los esfuerzos de unificar dentro de un proceso político electoral, como hemos visto Partido Social Cristiano, Creo, y otras facciones de la derecha. Yo creo que realmente no van a tener una posibilidad de crecimiento en términos electorales porque es un modelo desgastado realmente. Y nosotros nomás decimos, si el modelo fuera exitoso realmente, no hubiéramos tenido pobres en los suburbios de Guayaquil. A veces hemos adornado las centrales, las ciudades principales, Guayaquil como tal, ¿no es cierto? Pero si miramos la realidad de la mayoría de la población, no es un modelo exitoso. Entonces, en ese sentido, yo creo que los esfuerzos que estén haciendo todos los sectores políticos, los partidos políticos, no corresponden a resolver los problemas de la gente en el día a día. Por eso, realmente no veo que tenga un nivel de impacto o crecimiento en la votación electoral en el país. Ingeniero Isa, le quiero agradecer por habernos dado este espacio para dialogar aquí en Ecuador en directo, y espero tenerlo acá en estudio en los próximos días, una vez que ya anden recorrido en campaña. Sí, perfecto. Más allá del tema de la campaña, nosotros vamos a hacer un recorrido a nivel nacional. Hemos escrito un libro, también debatiendo, invitando a académicos, teóricos, a nuestros compañeros dirigentes, a todos. Vamos a ir haciendo la presentación en las veinticuatro provincias, de las cuales hemos hecho también a nivel internacional. Tenemos una invitación a nivel latinoamericano, vamos a estar en los diferentes países, pero también tenemos una invitación a Europa. La intención de nuestra parte es, a partir de nuestros problemas localizados, que es en el Ecuador, pero entender también el problema estructural a nivel global, y a partir de aquello generemos condiciones que haya una unidad de los trabajadores a nivel mundial, con nuestras diferencias, con nuestras identidades, con nuestra etnia, a partir de aquello, generar condiciones de unidad, porque creo que todos queremos que realmente la sociedad, la humanidad, vaya un camino de transformación. Así que estaré en los próximos días. Se me está quedando una última pregunta, que quiero interrumpirlo para hacerse la, ingeniero Isa. ¿Qué criterio merece lo que está pasando en Bolivia? Usted, como un dirigente indígena, de todo lo que está pasando en este país, hermano. Nuestra solidaridad con nuestros hermanos del pueblo de Bolivia. Hay una imposición. Eso es, ese es el actuar, en este caso, de los organismos multilaterales, como es el Fondo Monetario Internacional. No, hay una imposición dentro de la política. Si llamamos a la democracia, pues entonces respeten la voluntad del pueblo. Cuando han hecho lo que han hecho hasta ahora, incluso asesinatos a nuestros compañeros, no cierto, supuestamente porque estaban cansados y supuestamente porque quieren establecer la democracia. Lo que están es utilizando una coyuntura para imponer, en este caso, esta dictadura a partir de las decisiones de las clases dominantes en Bolivia. Por eso yo les invito a nuestros hermanos ecuatorianos, indígenas, no indígenas, a ser solidarios con todo el continente. Los problemas de cada país deben resolver en cada país, pero necesitamos internacionalizar nuestra solidaridad como hermanos latinoamericanos que somos. Muchas gracias al presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Isa. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, un saludo cordial. Gracias, hemos hablado con el ingeniero Leonidas Isa aquí en el programa Los Especialistas.